El amor, todo el dinero y todo lo que quieras y besitos y abrazos y lo que quieras. Todo el amor, todo el amor. Familia, pues esta noche es una noche súper especial. Quiero que por favor... Por favor, me ayuden a recibir con un pecho aplauso, bien cabrón. Al orgullo de Guanajuato. Mi carnal, Santa. La carrera de Guanajuato, carnal. La carrera de Guanajuato, carnal. La carrera de Guanajuato, carnal. ¿Cómo está la rata de Guanajuato? Para meterse... Para meterse al juego. Se ocupan muchos huevos. Quiero ganar dinero. Arrimese al terreno. Ando con accesorios. Cuidando el territorio. Mi pago eres notorio. El más cabrón aquí soy. Tengo laboratorio. Para ser empolgorio. En el escritorio. El más cabrón aquí soy. Ando con tubos empotados, calibre 50. Las camionetas llevan traba pura metralleta. Ando jalando el que me mira, me saca la vuelta. El que se acerque no la cuenta. Mi vestimenta, mero estilo de alfa chino. Y unas lunas que brillan más que el oro de aladino. En la bocina, pura rola de chalino. Arriba del andro que tiene humo por el camino. Relacionados, conectados con instruyentes. Arriba del andro que tiene humo por el camino. Tengo laboratorio. Para ser empolgorio. Cuento en el escritorio. Arriba el cuarto. Y arriba la santa carna. Plata de mota. Pequila y broncas. Loca. La vida es corta. Sycos en la troca. Junto José nota. Nunca ando solo. Rápido con mi flota. Y si me andan buscando, me van a encontrar. Con el malecón, bien high style. Criminal. Me dicen el ilegal. Con el vero principal. Ando con gente real. Palas, drogas, mujeres y dinero. No me confío en los traicioneros. Soy bandolero. Soy un perro gallejero. Me cuesta con muchos ceros. Siempre tengo lo que quiero. Sumando jamás. Sumando marihuana. Una caguama de gila y chalna. Tenemos polvo del que te aliviana. Me cuida Dios y la Virgen y Guadalupana. Ando con accesorio. Cuidando el territorio. Mi padre es notorio. El más cabrón aquí soy yo. Tengo laboratorio. Para ser envoltorio. Tanto en el escritorio. El más. Muchas gracias, carnal. Y el más. Arriba, guadalajardo.